Bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso aquí con Héctor. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Bien, mi hijo. ¿Cómo te sientes ya en tu programa de Área 51 Proyecto Illuminati? Bueno, pues nos sentimos de pláceme al iniciar este interesantísimo programa de tu lado Área 51 Proyecto Illuminati, donde se toca temas de consideración paranormal y oncología. Claro que sí. Oye, pues tú has entrevistado a muchas personas, ¿verdad? Dentro de lo que es lo paranormal, bueno, lo que es lo de conspiraciones y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Tuvimos el gusto de entrevistar hace como unos tres meses, cuatro meses a un famoso contactado peruano, me imagino que todos los han de conocer, es el señor Sixto Paz, el contactado, donde pues tuvo la oportunidad de visitar aquí México y pues tuvo la suerte de observar objetos voladores no identificados en el área de Teotihuacán. Él asegura que no mantiene un cierto contacto o le avisan cuándo va a ser el contacto programado, ¿no? Pero pues la mayoría de nosotros es coincidencia o en verdad tiene algún contacto, ¿no? Y es interesante todo este tema del fenómeno ovni, ¿no? Porque ahí se presentó este objeto. Entonces, hasta ahorita, de todos los miles y miles de videos que se mantienen dentro de internet, pues seríamos igual, porque no hay algún crecimiento. No sabemos que son realmente. Hay muchas teorías con respecto a este tema. Muchas conspiraciones igual, pues algunos mencionan que somos visitados por extraterrestres, otros mencionan que son experimentos tecnológicos de las grandes potencias, y otros simplemente que son, digamos, entidades astrales, como se puede decir, o espirituales. Sí. No sé, o sea, son muchos temas, ¿no? En fin, si no, no hay alguna, algo concreto que diga, no, pues estos, estos objetos voladores que vemos casi todo el mundo, los cielos, es tal, ¿no? Desde 1991, que fue aquí en México al día del Eclipse, hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Desgraciadamente. Seguimos en la luna, seguimos viendo lucejitos en los cielos. Claro, hay que ser objetivos, hay que ver, mejor dicho, ver el tema con una mente más abierta, ¿no? Hay que ver la trayectoria de satélites, como sonda, o sol espacial, identificar un planeta, una estrella, etc. El fenómeno es un objeto volador, no identificado el punto. Es un objeto que no puedes identificar, ya. Claro. Muchos investigadores han tenido en su poder ciertas pruebas, entre comillas, o contactados, de seres extraterrestres, fotografías de ya nave, ya lo ves del color metálico, incluir sus poquitos alrededor, etc., ¿no? Incluirlo en sus sonidos. Tenemos el caso de un contactado Billy Mayer, que hasta la fecha, hasta ahorita son las mejores fotografías que el ser humano ha tenido de estos objetos, ¿no? Objetos no identificados, aunque él menciona que vienen de las playares. Entonces, si te pones a hablar con otras personas contactadas, te van a decir casi lo mismo. Unos te van a decirte de la constelación de Orión, de las playares, que son seres astrales, que son intraterrestres, que son experimentos genéticos, etc., etc., etc. Sí. Entonces, cada personaje tiene su historia y la mayoría tiene un mensaje, un mensaje idéntico y todo coincide en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la Tierra. Claro. Entonces, si te escucho, perdona, te escucho, perdón. Bueno, si realmente existen estos seres extraterrestres, y yo la verdad lo dudo porque nunca he visto ningún extraterrestre. El tema del fenómeno extraterrestre no se creó nada, sinceramente, ¿no? Porque nunca lo he visto. Y el tema del fenómeno OVNI, ahí sí. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, o sea, y no sé si me crean o no me crean, pero en los complementos que hemos realizado del Grupo de Aérea 51, en zonas, por ejemplo, en Huáscado Campo, en el estado de Hidalgo, atentamos mucho en un lugar que se llama Tierra Verde, en lo que se llama la Piedra del Tomate. Ahí estamos en vigilancia toda la noche, tenemos ciertas personas que se dedican a, tal vez, en armar el equipo, en cocinar, en ser observadores, en grabar, o sea, cada quien tiene su tarea. Claro. Entonces, las personas que nos acompañan en estos campamentos, y mejor dicho, las nuevas personas que se inician en estos campamentos, pues nosotros no les prometemos algún aterrizaje y que estén en los hombrecillos, no, no, simplemente nosotros les prometemos, así, así, como te lo estoy diciendo, tres avistamientos en una noche. Es nuestro mínimo. Nuestro récord es 15 avistamientos de fenómeno OVNI en una noche, incluyendo las famosas brujas, que para nosotros no son brujas, simplemente son bolas de fuego, pero es otro tema parte, ¿no? También las hemos visto, las hemos fotografiado, las hemos filmado, simplemente que son bolas de fuego al tamaño de un balón de básquetbol. Claro. Pero sí, de allá no pasamos. Sí, pues ¿qué? Eso puede ser muchas cosas, existen muchas leyendas, muchas historias, ciertos poblados que son secuestrados, personas, en este caso, en donde atampamos en la piedra del somate, ahí nos llamó la atención porque ahí aseguran, en este caso, aseguran a una persona que nos encontramos subiendo a esta zona. Él es un campesino dedicado a recolectar leña, en este entonces, lo encontramos en uno de nuestros descansos. Y nos mencionó que si íbamos allá a la piedra, que le saludáramos a sus amigos, entonces nosotros nos llamó, bueno, a los amigos. Dice, bueno, él nos contó, bien asegura, que vio a Ceres, los homosos grises, la cabeza grande, ojos ovalados, color de piel grisacia, que nos vio dentro de la piedra, en este momento, que cuando él estaba allá arriba, supuestamente es un portal, donde él asegura que al inicio comenzó a temblar la tierra, y pues, y él, él dice que tomó muy, muy a broma todo esto porque pensaba que lo estaban asustando, ¿no? Él menciona que se armó de valor, y agarró su machete, lo clava en el suelo, y se acercó sigilosamente a la piedra donde emanaba una luz, esa luz como si estuvieran asustando. Le llamó mucho la atención, pero a la hora que se estaba acercando, pues él empezó a sentir temor, y él dice, yo muy valiente llego, y de repente veo esa luz, y la verdad, se me van a doblar mis piernas. Lo que hice fue, en cumplir, acercándome sigilosamente hacia, de dónde provenía esta luz, de dónde salía, porque yo nunca había visto algo semejante a eso, ¿no? Claro. Él asegura que se introdujo hacia la, hacia la piedra, eh, él, él dice que es de una tipo puerta, que nunca había visto él, se mete, y a los cinco o seis metros de distancia ve tres hombrecillos, distacios, de una altura de 60, 65 centímetros, dos de ellos estaban recolectando algo, y uno de ellos estaba parado con una caja metálica, recolectando, no sé qué tipo de cosas, ¿no? Claro que sí. Oye Héctor, danos tu teléfono, danos tu teléfono para que si te, que se quiere comunicar el público contigo, pues que, que se comuniquen. Ah, ok, ok, mi teléfono es el, el celular es el 55 88 07 18, 55 88 07 18, o si no también me pueden buscar en el Facebook, como Héctor Fuentes Reyes, y también se pueden meter al grupo de Área 51 Proyecto Illuminati Oficial. Claro que sí. La competencia dura. Ah, sí, ya vi más o menos. Encuentras como 10 grupos de Área 51 Proyecto Illuminati, pero en este caso ya, ahora sí, el, 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 el creador, o el, el, el serio, es Área 51 Proyecto Illuminati.